El médico Fernando Salgado es médico, administrador de servicios de salud y magíster en medicina tropical de la Universidad de Liverpool, analiza este sábado 8 de la noche en primer plano de Enlace Televisión la dimensión de la pandemia del coronavirus. Este sábado a las 8 de la noche en el programa Primer Plano que dirigió Pedro Sebriche estaremos a través de Enlace Televisión hablando sobre el futuro de la pandemia del coronavirus en Colombia y sus implicaciones en el corto, mediano y largo plazo, no solo para la salud pública del país, sino también frente a temas como los económicos, los sociales, los políticos, en fin, todos aquellos temas que afectan esta grave enfermedad, así mismo hablaremos de los tratamientos, las eventuales vacunas, muchos otros temas que sabemos son interés de todos nosotros, así que los espero mañana a las 8 de la noche. El doctor Salgado inició su labor profesional en Barranca Bermeja, donde fue médico, jefe y director de Cafaba. Después de graduarse en medicina tropical, el doctor Salgado trabajó en África Central y el sureste asiático. Regresó para dirigir por tres años la clínica San Pedro Claver, el hospital más grande del país. No se pierda este fin de semana su programa Primer Plano, dirigido por Pedro Sebriche. No se pierda este fin de semana su programa Primer Plano, dirigido por Pedro Sebriche.